muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aeterna noctis episodio número 13 y bueno como sabéis por fin pues derrotamos al a la trampa que nos había preparado el rey goblin vale que como como sabéis después de hacerle varios encargos para una especie de trampa vale y además pues buscando sus tesoros y fuimos hasta aquí hasta los túneles profundos y llegamos hasta una especie de ascensor vale y desbloqueamos todo esta zona laberíntica vale por ahí no podíamos seguir ya porque creo que había como una barrera de esas típicas que sabemos que todavía no podemos pasar así que hoy lo que vamos a hacer va a ser pues básicamente explorar esta zona de aquí explorar esta zona esta zona del ascensor a ver dónde me lleva vale también comentaros que visto lo visto al final estaba todo mejorando mi personaje todo a lo mismo al arma principal que llevamos y al final si no refuerzo un poco también el tema flechas pues lo tengo mal con lo cual lo que he hecho es equilibrarlo un poco vale repartir un poco los poderes porque si no tengo jodido cuna de la luz vale pues estamos en zona nueva que se va cura de la luz ostras vale cojonudo pues cuidado con esto vale veis por eso quizá también está bien el mejorar esto y vemos que hay una zona que será más jodida vale no sé para qué me ha servido esto básicamente pero bueno aquí hay algo a ver si se puede saltar ah mira aquí tenemos al amigo genial hay que poner al rey de la oscuridad vale aquí tenemos el mapa fácil ha sido fácil encontrarlo esta vez joder vale aquí tenéis a ver qué más tenemos no de momento no le voy a comprar nada que recarga tengo como sabéis los salas de conocimiento son carísimos muy cotizados así que nada de momento nada compañero vamos a ver nos depara esta zona ahí hay algo más seguir mirando otra vez es todo jodido eh y aquí que hay es esto leyendo registro localizada fuente de energía de tipo luz cristal subterráneo gigante detectado uso para razas nativas tengo ni puta idea que es esto desplegando sistema de raíles fin de registro sistema de raíles compramos unos tickets para un raíl para usar unos raíles cuidado eh si eso es eléctrico eh cuidado que no guau hostia vale he perdido otra vez el imán porque como os digo para poder usarlo todo he tenido que sacrificar alguna cosilla para que hay más camino voy a mirar aquí estoy muerto tío es que difícil esta zona va a ser suerte que estoy aquí suerte que ya estoy ahí vale y esto vale lo tengo suerte que había pillado un punto de guardado al lado vale o sea el que hay aquí aquí hay algo vale esta zona se ve ya bastante jodidiña que cojones vale ahí va y ahora que a ver esto ah vale pensaba que no podía pasar perdón mira aquí hay otra eh célula de esas yo supongo que las tenemos que ir activando ah vale a ver eh cuidado vale poción pillamos esto pues no esto no se activa vale el arma hace daño todavía y eso es bueno pero yo creo que hemos hecho lo que tenemos que hacer que es voy a mejorar el arco un poco para que haga un poco más de daño porque es que si no no le hago daño a nadie tío veis o al menos bueno con esto ya hacemos más daño y estuneamos a los enemigos ah mierda tío no me he dado cuenta hacemos aquí una eh aquí hay algo que es algo me dice que necesitaré este engranaje para llegar hasta el núcleo de cristal vale pues nada genial ah me ha gustado este escudo cabrón eh se ha protegido tío bien cuidado mira esto verás vale vale ahhh mierda vale ya lo veo no bien llegamos aquí hay un terminal voy a primero hacer que pet esto a ver tiene tiempo leyendo registro completado finalizado arrete cableado nave nodriza acoplada al cristal establecido flujo de energía secundario recibiendo energía del cristal cogería el tanque de almacenamiento al 01 blablabla buscan energía para su nave un ejército invasor no lo creo tuvieron avería y por eso aterrizaron aquí tal vez se quedaron sin combustible nunca estás cuando te necesito cronista no tengo ni idea de que paso aquí origen de las máquinas extensor cristalino voy a encontrar todos los engranajes para llegar hasta el núcleo vale estoy por un lado debo encontrar todos los terminales de la máquina 18 terminales 18 en serio estamos locos o qué bien hostia mira tú a ver como pillo esto tío holo vale quizá por ahí vale tiene un tiempo y yo creo que ha de ser por arriba me da a mí espera espera o a a o a a no lo entiendo o sea tendría que hacer todo esto y aquí esto pues vamos a volver a intentarlo claro no sé hasta dónde llega, ah no, es que se ha cerrado esto ahora muchas, muchas, tengo que darle a muchas palancas pero bueno, vamos a hacerlo hay que intentarlo, todo por medio de esto de vida bueno es vale bien ah, no, que también tengo que abrir este, claro me cago en me cago en todo venga va, estamos ala, que cabrones oh 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Medio corazón más! Vale, entonces... Hemos de volver para atrás, ¿no? Por lo que veo... Vale, nos ha servido, nos ha servido... ¡Bien! Vale, vale... ¡Ya tenemos! ¡Bien! ¡Me cago en todo, tío! ¡Pero porque no lo puedo pillar a la primera! ¡Venga, hombre! ¡Me largo! ¡Vamos! Bueno, a ver... Vamos a guardar aquí... Y en teoría... Debe haber más camino por ahí... A ver... Pero tío, si no da ni tiempo... ¿No? ¡Qué bien! A ver qué hay aquí... A ver qué hay aquí... Vale... Cuidado ahí... Ahí hay algo... Un fragmento, ¿no? Y bueno, ¿y cómo llego ahí? Pues va a ser imposible... Pues va a ser imposible... Desde aquí, imposible... Ah, por ahí... Uy, qué ha pasado... Vaya, me lo han dado, ¿no? Cojonudo... Vamos a ir por arriba... A ver... A ver... Aquí hay una zona nueva... Vamos a mirar... Vamos a ir investigando... ¿Otro terminal? Leyendo registros... Pa, 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 pa... Bueno, es que hay 18... O sea, me puedo morir aquí de asco... Bien... Ah, mira... Otro engrenaje... ¡Hala! Otro más... ¿De estos cuántos serán? ¿Hemos dicho? Eh... Vale... El engrenaje sí que solo me falta uno más, eh... ¡Oh! Ahí hay algo, tío... Vamos a por ello, eh... Bien... Vamos a matar esta mierda... ¡Vale! Bien... A ver... ¿Por dónde vamos? Para ir ahí arriba... Por aquí no es... Vale... Junta de guardado... A ver... Cerrarme esto... Bien. Vale, esto sube. Así que aprovecharé. Bien. Otro más. Está roto este, ¿no? Ah, no. Esta columna mecánica parece dañada. Necesita permisos de administrador para acceder a los archivos. No necesito el uso de nadie. Soy el rey de la oscuridad, máquina estudia. Se mejor que obedezcas mis órdenes. Necesito permisos. Si insistes, de acuerdo. Tendré una charla con ese tal administrador. Joder. Origen de las máquinas. Vale. A ver. Habría que intentar. Va. Tengo que llegar ahí. No me queda vida. Ah. Me caí. Hijos de puta, tío. Hala. Cagar. Venga, va. Bueno, sí. Bien. Venga, muerto. Ah, 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 ah. Adiós, pringao. Vale. Vamos allá. Venga. Venga, ahora qué. Hostia, que te mueres ahí. Punto de habilidad disponible Vale, veis como os decía Ha ido subiendo también esto Sacrificando crecer por este lado Vale, pero ahora sí que al menos Intentaré el tenerlo del imán Vale, quedarían dos Porque aquí Bueno, esto también está bien Pero aún me faltan muchas Ahí va No te creo Es fuerte que al pillar la habilidad Oh, cuidado Bien Vale A ver que hay aquí Punto de guardado Otro terminal Y ahí había algo, tío Que no puedo pillar Vale, PPP Mira, ahí hay algo, tío Qué putada No puedo llegar Ahora mismo no puedo llegar Voy a marcar Eh, perdón Sí, porque como Si no, no me voy a acordar Y ya volveré a por ello Si es que puedo, claro Bien Pues hemos de ir por aquí Ahora como he muerto Respawnearán todos los enemigos No Hijo de puta Vale Voy a guardar aquí A ver si muero Ya Vale Vale Aquí hemos estado Cojonudo Pero para poder ir allí Creo que debo ir por aquí Al de lo iré Joder Vale Voy a probar Lo tengo que probar Me cago en todo lo que se mueve, tío La cague A ver dónde Dónde Me lo han dejado Mis almas Ahora están aquí Por dónde subo Ahora Bien No No, 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 no Joder Joder Tío Vale, cuidado Bien Va, otra Otro terminal Localizada fuente de energía De tipo luz Cristal subterráneo gigante Detectado Uso para razas nativas Desplegando sistema de raíles Este no sé si ya lo había hecho Creo que sí A ver Hay que ir abajo ahora Vale Uf, cuidado Cuidado, eh No pasa No pasa No paso, tío Buah Buah Bien 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 No veo ¿Dónde está ¿Dónde está? Ah Aquí Vale Cuidado Vale Mira, aquí creo que hay otra Bien Ahí hay un fragmento Iniciando prueba de extracción Energía incompleta en núcleo interno Iniciando protocolo de búsqueda Venga Venga, va A ver Aquí hay un fragmentillo De cómo lo pillo No lo sé Muy loco, eh Pillar esto A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Pobre idea Uy Ah, vale Ahí va la hostia Otro más No, yo lo que quiero Es un punto de guardado Por favor Quiero un punto de guardado Solo Lo único que pido, tío Hostia Hay muchos fragmentos Aquí, eh Joder Cómo lo pillo yo Esto ahora Está lleno Aquí, tío A ver Mira, aquí hay Este lo puedo pillar Venga Hay un montón ahí, eh Y la putada Es que Hostia Otra partitura Qué bueno Mira, ahí Punto de guardado Qué me ha matado, tío Qué me ha matado Dónde está Y dónde estoy En la puta de Dios Estoy en el quinto pepino, tío Míralo El problema es que ahora Cómo llego yo ahí Va Estoy cerca, ¿no? Venga Vamos Uno más Y esto ahora Lo tengo por aquí Ya sé lo que Me lo ha A ver cómo me cargo A esta mierda Vale Bien Vale Me queda ese de ahí, eh Voy a por él Si puedo Ese será más jodido, eh A ver Será más Bastante más jodido Ese de ahí, eh Espera Que pase este De gran Ah, cabrón No Uff 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 Tengo que ir por arriba Yo creo Va Este terminal Ya Lo tenía Vale Vale A ver Este Va a tener WhatsApp No Buah No te creo No te creo, loco Buah Me la han liado Me cago, eh Vamos a guardar Aquí Me queda mil Coras por mirar, eh Espérate Bien Bien Pillamos esto Aquí hay otro No, este no es Cuidado en que este no es A ver que hay arriba Hay algo aquí arriba Vale, esto está hecho Tendría que intentar pillar ese Porque creo que puedo pillarlo realmente A ver si puedo subir por aquí Vamos a esperar Que pase tranquilamente Ah, mira, mira Desde aquí Parece que se puede llegar bastante bien Voy a cargarme esto Que no me vuelva a molestar Vale Voy a pillar esto También Uff Estos vuelven a aparecer, eh Las bombas estas Las minas Vaya A ver Bien Me hace falta Ah Pero ahí no llego Voy a ir por Por aquí A ver Bien A ver A ver A ver ¿Cómo lo hago? Bien Toma ya Lo tenemos Ahora sí Esta zona Está jodida Pero está divertida, eh Oh Cuidado Mierda 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 No Sal Bien Bien Otro terminal, ¿no? Ahora este ya lo tengo, eh Creo Bueno Bueno Lo voy a activar Por si acaso No sé si lo había activado Misión actualizada, eh Cuidado Eh 7 de 18 Ya tengo unos cuantos, eh Vale Que hay algo Joder Que pesadilla Tío Vale Se queda fijo Cuando ya te tiene pillado Uy, esto no me mola Esto ya es simulaciones Vale, aquí hay un punto de guardado Vamos a ir a mirar Vamos a ir a mirar aquí Estos ya están en teoría Los de aquí Vamos a mirar Que hay Esta zona me está gustando Pero la veo La veo muy Fácil perderse aquí, eh Como muy fácil poder perderte Aquí ha estado todo esto Creo que lo he hecho ¿Verdad? Venga Muere Tío Yo creo que lo ha hecho Pero es que no me acuerdo Ya Misión actualizada 8 de 18 Pues no, no la tenía Tío Ya no sé Las que tengo Las que no Aquí arriba hay algo también Hay más cosas Wow A ver este Este sí Este lo tengo Vale Bien Vale Hostia, me asusta Me he dado esto, tío Pensaba que me mataba A ver ¿Qué hay aquí? Si es que hay algo Vale Eh Ahí hay algo ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Ahí hay algo Escondido A ver Eh Ah Vale Perfecto Tío ¿Y ahora qué? A ver ¿Qué es? A ver ¿Qué era esto? No, no Hay otra cosa aquí Escondida Vale 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 ¿Y el sitio para pillarlo? Ah Por ahí Por ahí Bien Bien Estupendo Estupendo ¿Aquí debe haber algo también escondido? No A ver No Es ahí arriba Bien Bien Vale Bien Bien Alicor Con cuidado aquí Vale Mierda Porque hay que ir por aquí arriba Bien Vale Vale Ahora hay que caer justo aquí Gema No sé qué Una gema A ver ¿Qué gema es esta? ¿Cuál me han dado? Gema de esta, ¿no? Magnecita pura O la atracción del imán Reduce el tiempo de recarga del escudo oscuro A la mitad Hostia, este es muy bueno Este puede ser muy bueno Porque Depende de los enemigos Te puede ir bien Vale Vamos a seguir Buah Qué bien Fantástico Claro Gracias Vamos a seguir explorando Bien Bien Aquí me quedan cositas por mirar Vale Vamos a investigar por esta zona Ya bajaremos luego Mira otro terminal Y me falta un engranaje ¿No? Para esta zona mecánica Que estamos haciendo hoy A ver 10 puntos de habilidad No me quedan ¿No? Joder La zona Todo eléctrico aquí Venga Venga Ah Bien Vale A ver ¿Qué hay aquí? Ah Que asco Ah Que viene Que viene Vale Vamos a curarnos Vale Que asqueroso Que asqueroso Agua 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 Bien Bien Que mala leche tiene esas cosas Esto no es nada Esto no es nada Esto no es nada Bien Ojo El engranaje que me faltaba Creo que este es el último Vale Para un ascensor concreto Bueno Bueno pues Tenemos todos los engranajes Por lo menos ya Ya les salgo Vamos a esperar Antes de que vuelvan las minas esas De mierda Vamos a pasar Por el medio Gracias ¿Veis? Y vuelven a aparecer O estas no las he petado Que también puede ser Vale Esto lo tenemos Justo en el único sitio Que podía estar Que maravilla Para curarnos Vale Todo parece indicar Que esta zona Ya la tenemos Bien Esto lo hemos hecho Vamos a seguir Va Esta zona me está gustando Pero como siempre Hasta que Resuelves un poco todo Es un poco caos ¿No? Vale Vamos a bajar Bien Bien Aquí hay la liada padre ¡Hostia! ¡Hala! Toma ya Perrao Cuida con esto Venga Muerte Y destruxado ¿Qué? ¿Qué? No lo había visto No lo he visto No lo estoy viendo ¡No! No te creo Bueno voy a parar aquí Por si acaso Ya que estoy tan muerto Ahora me aparecen todos Dios aquí otra vez Buah Ahí se viene algo ¿No? Tiene pinta Me cago en todo Venga hombre Genial Vale Vale va ¿Qué? ¿No era para esto? ¿Pero dónde está la salida? No entiendo nada Tío No entiendo nada ¿O será Esto central de allí? Hostia No entiendo nada Tío A ver Vete tú No Que aquí hay un ascensor También ¿Será esto Lo que tengo que pillar? Vale Y aquí está El ascensor ¿No? Venga Este ascensor Me permitirá Extender al Núcleo de cristal Pues venga Acertamos Engranajes Ahora vamos Lo de los terminales Pues que me la pela O sea No sé ¿Qué tengo que hacer ahí? Me da igual Voy a ver aquí ¿Qué hay? Hostia Aquí hay un boss O algo ¿No? No hay un trono Ni nada Del oro Hostia No te creo Tío No hay un trono O algo Para poder Ah bueno Pero está Claro Está el viejo Joder Joder Mira A ver si estoy a tope Ahora A ver Que hay aquí Mira Por aquí Puedo ir Pues no Aquí hay algo Pero no puedo ir Perfecto Hombre No porque está esta mierda Y yo no puedo ir ahí A ver aquí ¿Qué hay? Hay camino Cuidado A lo mejor no hay un boss Aquí ¿Qué es esto? Estación Hay una estación Aquí Por eso Los terminales ¿No? Supongo que Si no activo Eso de los terminales Todos No lo podré Usar esto Vale Vale Lo tengo Desbloqueado Esto ¿No? Aquí Marcar No tengo Todos los marcadores Puestos Pues Entonces Solo me queda Ir por este camino Ah que aquí Se puede entrar También Espérate Si hay algo Aquí Mira un cofre Lo pillamos Bah Pues a ver Qué bien Vale Pues vamos Ah A ver Hostia es un puto robot ¿No? A ver Hostia me da Me da A ver A ver Me puedo apoyar Mierda La he cagado Ya Vale Aguanta Ah Y esto ¿Cómo lo protejo? Bueno Pues le voy a dar Que no se vaya Mierda Hay que aguantar Vale Oh Mierda A ver A ver Ahora Buala Tío Esto es horrible Buah Vale Ahora esto Pero Pero no me puedo Proteger ¿No? Qué putada Tío Qué cabrón Es que hasta que no Hasta que no dé A ese puto A láser No sé Cómo Me lo puedo cargar Yo No tengo ni idea No para de rebotar Hasta que me da Tío Mierda Mierda bueno me voy me voy un momento y vuelvo voy a reventar pero vamos como lo han reventado en su vida este pasa que muy mal que no haya un trono aquí a ver todo lo que sea mejorar arma vale para hacer más daño venga va y lo dejaré así más o menos venga vamos ahí otra vez ahora sí estamos con todo más equipada la espada que haga más daño y también el arco aunque hemos pedido algo de flechas pero estoy haciendo daño y el escudo se recarga antes la protección del escudo así que vamos a ver qué nos hace ahora este pero ahora le hacemos bastante bastante más daño bien me voy ahora sí eso sí el agarre no lo tengo vale me cago en vale acabo de gastar el escudo perfecto bien os curamos no voy a malgastarlo si me mata que me mate porque voy muy mal ya ya me está sacando esto no sé cómo he esquivado eso claro no tengo agarre ahora se nota un poco bueno que se puede hacer no voy a buscar excusas nada con bueno con algo no sabe ni con qué él él ni lo sabe venga va vamos a seguir es comentando mal de llorar de la pena que me da esto vamos a darle otra vez va otro robot este haiku de robot hombre ahora empieza así venga vamos voy a pillar todo lo que pueda aquí vamos a darle ahora ya que la mierda de las manos que siempre además siempre ahora siempre siempre hace el más difícil que está más lejos para joderme la vida vamos a poner el escudo así estarás como el cerdo de mierda ahora me ah va me curro ahora sí y me curro bien la protección la clave cuidado cuidado que viene estamos dando bien ahora me va a dar esta no puedo evitarlo qué hace hijo de que lo he matado muere 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 asqueroso de mierda un cable suelto fragmento de no sé qué con las azul fechas de luz cristalizada como las he echado de menos puedo cambiar el tipo de proyectil mediante rb a coño ahora pueden ser flechas o de las que hacemos daño o estas cargaré la flecha usando y mientras con el s a puntuación de que disparar la flecha no daña a enemigos pero me permitirán transportarme hacia hasta ellos estoy proyectiles pueden atravesar la luz y clavarse en muros pero se destruirán si impactan con otro obstáculo vale vaya guau qué bueno esto Debo actuar con rapidez Si tardo demasiado, entre las flores y la flecha Terminará desapareciendo Ah, vale, ya entiendo Vale, o sea, te disparo flecha y voy Uf Jodida, eh Parece que el anillo mecánico Se ha quedado sin energía Pero sí que de una pieza Espero que no se levante Vale, o sea, lo único que le ha fallado Es que no le queda energía Vale, ya puedo irme de aquí Y ahora probaremos Precisamente, oye, pues esto está súper bien Vale, pues Mientras intento averiguar Cómo cojones se usa bien esto Y vemos este poder Hasta que nos permite hacer En el próximo Vídeo vamos a ir un poquito a Recopilar zonas que Pues nos dejamos cosas que no podíamos Hacer precisamente por esta niebla Aquí se me va a quedar Esta de momento, pero es que no hay cojones De esa garra de ahí Porque hace como diagonal No puedo hacerlo ahora mismo O no sé hacerlo Y nada, iremos practicando Y a ver lo que hacemos Así que nada, nos vemos en el próximo episodio Y adiós ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina